Las manos y dedicación que enlaltecen el arte popular michocano al crear artesanías fueron reconocidas por el gobernador slibano Orioles Conejo en la premiación del 50 concurso estatal de artesanías con motivo de Noche de Muertos. Pero sin duda que aquí está el corazón y el alma de este talento y la expresión de las manos mágicas de nuestras hermanas y hermanos artesanos es en consecuencia pues un honor estar presente con ustedes en el marco de la entrega de los reconocimientos en la edición número 50 de este concurso. 50 años se dice fácil pero son 5 décadas de reconocerles su trabajo, su compromiso porque ustedes van transmitiendo en su saber a las siguientes generaciones. Es muy gratificante y significativo cuando ve uno que los jóvenes y aquí acabamos de premiar a mujeres y hombres jóvenes que están siguiendo este oficio noble de la artesanía con distintas piezas de las distintas ramas artesanales, 16, 17, 18 ramas artesanales, más de 2 mil piezas que se presentaron y que se convierten también en un importante atractivo para quienes nos visitan en estos días, sobre todo en este hermoso municipio y ciudad de Pascuaro. En este reñido concurso donde se presentaron alrededor de 2 mil piezas en las ramas de alfarería alisada, bruñida, vidriería, policromado y joyería de cobre y plata, muebles de madera, escultura, entre otras, estuvieron presentes artesanías de 69 comunidades. Silvano Urioles destacó que Michoacán tiene una notable riqueza en el arte popular y es gratificante que jóvenes y mujeres se sumen a este oficio que es parte de la herencia de nuestros antepasados. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín Agencia cuadratín ¡Gracias!